Ayer yo llegué a Itayay, entonces un muchacho trabajaba conmigo. Yo lo bote hace mucho por eso mismo, porque él usa vicio y se roba todos los hierros. Estoy cansado de que me robe los hierros. Entonces Antía y fue como a las 6 de la tarde después de que yo cerré. Y un vecino le dijo que qué buscaba y se fue. Entonces de ayer tempranito llegó primero que yo a Itayay. Entonces yo salí a ver la vaca y llegó el muchacho que trabaja conmigo y le dijo que qué buscaba en Itayay. Yo dejé, me quité la ropa para ver la vaca. Cogía a ver la vaca y lo que cogía a ver la vaca, dejé 14 mil pesos en la carretera. Se metió en la oficina y se fue de una vez. ¿Dónde fue eso entonces? Allá en Itayay. ¿Dónde está tu taller? En Guiza, por el barrio lindo. ¿Cómo se llama la persona? Allí le dicen el chino, él vive en Rabo Chivo. Oh Dios. Entonces luego que te percataste del robo, ¿qué hiciste? No, yo me di cuenta que fue más tarde porque yo me quito la ropa y cuando voy a buscar dinero ya no estaba ahí. ¿Y cómo tú sabes qué fue el papo? Porque el ayudante vio cuando se metió y le dijo, yo vengo ahora y él llegó con una lechosa, un buitico, en el buitico que caigaba, dejó el buitico y en la oficina yo tengo mucha insignia viviendo respuestas también. En el buitico habían tres insignias, un detonillador y un manubio. ¿No tienen cámara de seguridad ustedes? Tengo cámara pero no está funcionando ahora nada. ¿Qué advertencia tú le haces al chino entonces? ¿Qué tú le dices por aquí a él? Imagínate, yo vine aquí porque él anda prófugo así. ¿Te entiendes? ¿Esa persona tú dices que usa vicio o qué? Usa vicio, sí. Un drogadista, estaba visto un drogadista. ¿Y en otro caso no te habían robado también? ¿Perdón? ¿En otro caso? Pasó otro que yo metí a trabajar, ese lo metí yo a trabajar, me robó la pistola, me robó seis mil pesos, cincuenta euros y la fuga. ¿Eso fue otra persona entonces? Y los dos teléfonos, sí, otra persona, hace un año de eso. Bueno, ¿tu nombre entonces es? Felipe Tavera. ¿Dónde fue el robo? En el taller mío, negocio mío. ¿Dónde te llamó el taller? Taller hermano Tavera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!